¡Suscríbete al canal! Y lo voy a celebrar con una reflexión. El otro día estaba hablando con una de mis amigas y me dijo que no sabía si era una virtud o un defecto, mi impaciencia. Cabe de aclarar que soy una persona bastante paciente en situaciones regulares, pero cuando se trata de obtener algo, paciencia no es mi segundo nombre. Un ejemplo burdo es cuando compro algo en línea. Si la página dice que tu paquete llegará aproximadamente en dos días hábiles, es aproximadamente como me molesta. Una persona normal se esperaría perfectamente esos dos días, tal vez hasta aguantaría uno o dos más. Yo sería más como del tipo que cada dos horas refresca la página. Yo considero que sí, en efecto es un defecto, pero conlleva cosas buenas. Un claro ejemplo es que cuando quiero hacer algo, lo tengo que hacer en ese momento y es mi determinación y mi empeño que me hace terminar las cosas en el momento que yo quiero. Eso está bien, ¿no? Yo digo. Si quiero algo y en la página que lo quiero comprar en internet, por ejemplo, dice que va a llegar en un mes, me pongo a pensar, ¿lo puedo hacer yo con mis propias manos? Si es así, mejor lo hago yo. Y lo tengo ya. Y a veces hasta me sale mejor. Entonces mi amiga me preguntó que de dónde podría venir esa impaciencia. Y en realidad tuve la respuesta. Es la culpa de mi familia. Para esto tengo una pequeña anécdota. La razón por la que soy así es porque desde pequeña se me consintió demasiado. No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo. Simplemente así fue. Y no estoy hablando monetariamente, estoy hablando de acciones. Según mi mamá y mis tías, porque en realidad yo no me acuerdo muy bien, de vez en cuando me daban este dulce típico mexicano llamado mazapán. Entonces con mis pequeñas manitas procedía a abrirlo. Nadie me ayudaba, yo quería hacerlo sola. Yo solita con mis manitas de dos años abría el pequeño mazapán. Algunos niños aprenden a leer a los dos años. Yo aprendí a abrir mazapanes minuciosamente. Ya sé niña prodigio. Y por lo que me cuentan, era muy buena abriendo mazapán. Pero cuando llegaba a romperse, enseguida empezaba a hacer pucheros de que quería llorar. Y lo que hacían era rápidamente darle a la niña a otro. No había nada de malo en ese mazapán, pero siempre por si las dudas tenían un mazapán de repuesto por si a la bebé se le rompía. Según la anécdota, mi abuelito exigía que me dieran otro con tal de que no llorara. Tengo mucha suerte de tener una familia así, lo sé. Esta plática me hizo valorar algo que significa muchísimo en mi vida y no lo recordaba. Eso tan importante es el mazapán. Conmigo desde el día uno y hasta sacaron uno de coco. No sé si hay demás sabores, pero jalo. Y pues obviamente en mi debray ese me tenía que ocurrir algo para recordarme la importancia del mazapán en mi vida. Así que decidí pintarlo como una de mis chicas francesas en una playera. Aquí, justo en el corazón. Y pues ya, voy a pintar un mazapán en mi playera. Lo primero que hice fue escoger el lugar en donde iba a ir mi mazapán marcando el espacio con gis. Y después puse un pedazo de cartoncillo entre la tela para que no traspase la pintura al otro lado de la playera. Luego tomé a mi musa para estudiar la posición en que iba a pintar. La mezcla de pintura es clave para lograr el beige perfecto del color del mazapán. Y lo logré con la combinación de pintura acrílica blanca y pintura textil dorada. Esta combinación es perfecta ya que se le agrega flexibilidad a la pintura acrílica. Y a la vez se le quita lo pegajoso a la pintura textil. Lo siguiente es lograr la forma del mazapán primero creando un contorno y rellenando todo el espacio. Como esta capa será la más importante para la pintura le pasé la secadora con aire caliente para evitar que quede pegajosa a la pintura y que se funda perfectamente en la tela. Lo siguiente fue hacer los detalles más importantes en la dimensión de la figura. Esto los pinté con un café medio. Para los detalles que significan sombras en el empaque utilicé un café más claro. En las partes en las que daba la luz y brillaba más el plástico utilicé el color blanco pero con un toque de café. Para pintar las letras primero opté por escribir con lápiz. Aquí fue cuando me di cuenta que necesitaba más espacio para pintar la rosa así que simplemente lo amplié pintando encima. Y con un pincel delgado remarqué las letras con pintura roja. En este caso cambié un poco el diseño del empaque porque solo quería que apareciera el logo y no las especificaciones del contenido del producto. De la misma manera empecé a dibujar la rosa con lápiz antes de pintarla. Después jugué con sombras y luces en la rosa y el tallo con diferentes tonos de rojo y diferentes tonos de verde. Lo siguiente fue remarcar las orillas con pintura negra haciendo las líneas del mazapán mucho más notorias. Y el paso final fue pasar el aire caliente con la secadora para sellar todo a la perfección. Llevo dos de estos en mi día. ¡Gracias!